Salmo 9 Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste al nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Jehová, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él jugará al mundo con justicia, a los pueblos con rectitud. Sígueme, para más salmo y más frases, sigue.